Con actividades culturales se inicia hoy las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de las Mercedes en el municipio de Concordia. El evento se realiza en el aniversario número 180 del municipio. Hoy se realiza el homenaje al gobernador de Antioquia, el gerente de la IDEA, por los excelentes resultados en la negociación de Hidro Utuango. El evento se realizará a las 4 de la tarde en el Auditorio Antigua Estación del Ferrocarril de Antioquia. En el municipio de Apartado se realiza la Feria Comercial Expo Comercial 2010. La comunidad puede acercarse a los distintos negocios comerciales donde podrá acceder a ofertas y descuentos. Además, el municipio contará con eventos culturales y musicales durante esta feria. Desde hoy en el Teatro Ex Fanfarria se conmemoran 20 años de la desaparición de su fundador, José Manuel Freidel. Con una programación artística y académica se pretende revitalizar sus aportes a la cultura teatral. El evento contará con invitados especiales de Bogotá y Cali y se harán representaciones como las Tardes de Manuela, las Arpías y Hay Días. A las 9 de la mañana en el Auditorio del Instituto para el Desarrollo IDEA se realizará la capacitación en el proceso de certificación del sector de agua potable y saneamiento básico. El evento busca que los municipios mantengan su autonomía en el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones. Gracias. Gracias. Gracias.